Hugo Álvarez Restrepo realizó la entrega de aguinaldos a algunos adultos mayores de Sonson. Esta labor que realiza este sonsoneño en el municipio cumplió ya 25 años. El realizador de esta labor recolecta durante el año con sus amigos y ha llegado a los recursos necesarios para brindarle algunos detalles y dinero en efectivo a quienes son seleccionados. Y estoy muy contento de poder hacer alguna obra en mi pueblo. Yo recojo durante el año pesitos y puedo traerles a cada uno un buen obsequio. Hoy, por ejemplo, a cada uno se le va a entregar una bolsa que tiene una cobija fina, tiene un radio, un buen radio, una lámpara muy buena y un estuche grande con todos los elementos de aseo y todas las cremas, jabones, todas estas cosas. Además, se le da a cada uno de los ancianitos un sobre que fluctúa entre lo que haya logrado conseguir en el año. Se les da a cada uno 300 mil pesos en efectivo. Ese es el aguinaldo para los ancianitos pobres. A sus 83 años, Hugo Álvarez espera seguir contando con más años de vida para seguir trayendo un momento de alegría para los ancianos del municipio, así como hacer realidad otros proyectos con ellos en Sonzón. Yo parto de esta base. Si vos vas por una acera en la calle caminando y te encontrás un bebecito en la acera, no seguís derecho, sino que lo coges. En cambio, si vas por una acera y encontrás un viejito tirado en la acera, seguís derecho. El 16 de diciembre nació mi primogénito. Mi hijo mayor nació el 16 de diciembre. Y el destino quiso que se me muriera en un accidente de tránsito. El accidente de tránsito le costó la vida a él y fue para mí un dolor muy grande. Entonces, iba cada 16 de diciembre a la cripta para dejarle una flor y un poema. Y la primera vez que fui, dije, ¿y por qué lo visito acá y no me voy a visitarlo en espíritu a Sonzón? Y hago un homenaje a los ancianitos en su nombre. Entonces, de ahí fue que surgió el movimiento de venir cada año en homenaje a mi hijo fallecido para hacerle ese homenaje. Para quienes son los beneficiarios de los aguinaldos de don Hugo Álvarez, recibir esta ayuda cada año es una felicidad y tranquilidad durante las fiestas. Tengo para decirle, pues, que para mí es una labor muy linda que él hace siempre cada año que... A mí, pues, a mí personalmente me ha tenido en cuenta, sí, hace muchos años. Entonces, pues, solo le pido a Dios que le dé muchos años de vida y de salud para estos detalles tan lindos que tiene por con nosotros mismos, porque es como que la única persona que nos tiene en cuenta para todos esos detalles así tan lindos y que gracias a la gente también que le colaboran a él, que como benefactores, como benefactores que él tiene, entonces, pues, gracias a Dios y a ellos que nos tienen en cuenta.